hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a este tutorial donde aprenderás a estar recuperando los archivos que tú hayas perdido en tu computador en algún disco duro en algún disco sólido en una tarjeta sd en una unidad usb en realidad en muchísimos lugares donde los hayas extraviado en el sistema operativo de windows simplemente tienes que estar presionando en este botón y esperar a que la descarga allí finalice una vez que lo haga vamos a proceder a su instalación haciéndole clic con el botón derecho del mouse y lo vamos a ejecutar como administrador una vez que aparezca el instalador simplemente le vamos a dar acá en next en siguiente aceptamos ahí los términos y condiciones otra vez allá en siguiente otra vez en siguiente otra vez y otra vez y ahora sí va a empezar a realizar la instalación de este software ahora simplemente teniendo activada esta opción le damos acá en finalizar y se va a abrir esta ventana en el navegador agradeciendo tu instalación y confirmando de que todo ha terminado de manera exitosa y tenemos estas tres opciones que funcionan todas de la misma manera vamos a ingresar a la primera para estar recuperando archivos que hayan sido vaciados en la papelera de reciclaje o algún disco o partición que haya sido formateada una vez que ingresemos te va a estar mostrando todas las unidades que pueden ser escaneadas una vez que hayas seleccionado la que tú quieres puedes incluso estar marcando acá un escaneo más profundo obviamente esto va a encontrar más archivos pero al mismo tiempo vas a tomar más tiempo de tener que estarlo realizando luego le damos simplemente acá en el botón de next en siguiente y va a empezar a hacer ahora una revisión entonces de este disco recuerda que va a depender obviamente de cuántos gigas tú tengas utilizados de esta partición simplemente aguardamos y cuando esto finalice lo que va a aparecer en la siguiente ventana lo primero que te recomiendo donde aparece acá de mostrar todos los archivos que selecciones esta para que te muestre sólo los archivos que han sido eliminados y así vas a tener un filtro mucho más rápido para estar encontrando estos documentos por ejemplo podemos venir acá a la carpeta de las descargas y aparece un programa un punto exe si es que lo andaba buscando simplemente tiene que estar allí seleccionando acá te va a estar dando algunos datos de este archivo la opción para estarlo previsualizando y luego simplemente teniéndolo allí seleccionado presionamos en el botón de recover nos va a preguntar dónde lo queremos guardar en este caso podemos seleccionar allí en el escritorio y le damos en aceptar y acá en ok ya acá lo que podemos ver ya en el escritorio que se ha creado esta carpeta si le hacemos un doble clic en su interior ahí se va a estar encontrando este programa que perdimos hace un rato y ahora podemos cerrar esta ventana y seguir buscando acá en nuestra herramienta ahora vamos a hacer una búsqueda acá en la papelera de reciclaje si es que tocamos acá nos va a mostrar todo lo que ha sido eliminado en este lugar de hecho puedes presionar acá en file size para que esté haciendo allí un filtro por tamaño dependiendo de qué tan grande o qué tan pequeño es el archivo que perdiste y obviamente el que quieres recuperar acá por ejemplo aparecen unas aplicaciones punto y para que son las que se instalan en los iphone en los ipad también acá aparece entre medio un vídeo y la forma obviamente de darnos cuenta es con la extensión ahí aparece en punto mp4 acá aparece en punto y para entonces cuando hayas encontrado y lo que andas buscando se repite la misma historia presionamos acá en el botón de recover seleccionamos el lugar donde lo quiero estar guardando le damos allí en aceptar le damos acá en ok y si vamos nuevamente allí a la carpeta voy a poder estar accediendo a este contenido que había perdido pero que ahora finalmente lo hemos recuperado ahora sí que venimos acá al botón del home para regresar también podemos estar recuperando archivos que hayan sido borrados en alguna unidad que haya sido dañada por algún formato o que simplemente no esté funcionando bien por ejemplo podemos ingresar a esta opción luego que hayas detectado el disco ahí donde se generó el problema podemos presionar acá en el botón de next y esperamos a que obviamente termine de escanearlo recuerda que el tiempo que esto tarde va a depender de cuán grande es el almacenamiento de esta unidad y también de cuántos gigas tú tengas ocupados en ella y una vez que termine simplemente tiene que estar escogiendo allí cuál de todas estas carpetas te está generando lo mejor algún problema por ejemplo podemos venir acá a la de los usuarios ahí va a estar mi nombre de usuario y van a aparecer todas las carpetas y por ejemplo sí que tienes algún error acá en el desktop lo que es el escritorio puedes presionar acá en el botón de fix drive y va a estar solucionando los problemas que tú tengas en esta partición o en este disco acá nos dice que ya se ha arreglado de forma completa así que ahora presionamos acá en el botón de ok y lo mismo tú puedes estar realizando entonces con cualquier otra unidad de hecho seleccionando en el disco se también le puedes dar acá en el fix drive para que haga una solución completa a todo este disco le damos acá en ok y ahora podemos estar cambiando a lo que es al modo recovery y tocando en este botón ahora sí podemos estar seleccionando los archivos que nosotros queramos estar ahí recuperando aquellos que a lo mejor necesitábamos luego le damos allí en recover y les señalamos donde lo queremos guardar por ejemplo incluso este archivo lo podemos estar mandando a una unidad usb le damos acá en aceptar y va a empezar ahora a transferir todos estos archivos para estarlo enviando a un respaldo por ejemplo a una unidad externa como un pendrive como lo estamos haciendo ahora cuando termine nos va a estar diciendo que todos los archivos se han recuperado allí de forma satisfactoria le damos acá en el mensaje de ok y si es que vamos a revisar entonces el pendrive para ver que todos los archivos estén guardados de forma correcta lo tenemos acá ingresamos a la unidad y ahí está la carpeta que acaba de crear ya están los archivos que andábamos buscando finalmente ha recuperado ambos sin ningún problema si es que venimos ahora acá al botón de home le damos acá en el mensaje de yes la opción de estar recuperando los archivos que estén bloqueados ahí con bit locker simplemente ingresamos a esta opción y la historia se repite tiene que estar ahí accediendo a la unidad que tú desees le das allí en next colocan la contraseña de la unidad protegida con bit locker en este caso yo no tengo ninguna pero luego de esto los pasos se repiten tal como lo has visto con los ejemplos anteriores y si quieres ver más detalles de esta herramienta te invito a que ingreses al primer enlace que va a estar en la descripción de este vídeo y te enteres todo lo que puedes conseguir con este software para que tengas de regreso esos archivos que tanto importan para ti y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero esta semana con otro vídeo chao 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 Gracias por ver el video.